El cacique Sudamérica me parece lamentable, pero allá a él veremos a final de temporada dónde está el Barça, de Tata Martín. Un gran entrenador de fútbol, que no hace falta ser europeo para entrar a un club europeo. Debe estar muy contento, seguro que ha creado mucha polémica ese artículo de... ¿cómo se llamaba el señor? Julián Ruiz. Julián Ruiz. Perfecto, me parece fantástico. No comparto ni una línea de lo que ha escrito. Lo siento, Manolete, debes ser un muy buen periodista. En este artículo a mí no me lo demuestra, pero debes ser un buen periodista. Yo prefiero leerte a ti. Si tuviera gafas, haría acomodo, François. Pero no hay nada más que añadir, no hay nada más que añadir a estos conjunto de insultos, diría yo incluso, ¿no? Indocumentado, decirlo a un entrenador indocumentado, que ha sido seleccionador de Paraguay, que ha llevado ni vueltas a ganar. Y que además ha ganado el respeto del vestuario del Barça, que es el que al final tendrá que juzgar si Tata Martín no es un buen entrenador o no, ¿no? Indocumentado, cacica a Messi. Bueno, sobrepeso, cuando esta es la temporada que Messi ha llegado mejor al inicio de la temporada. Sobrepeso, no sé, no sé dónde le ha visto el sobrepeso. Debe tener muchas buenas fuentes que le engañan, no lo sé, no lo sé. Buen periodista, ¿sí, no? Me fío de vuestro... de vuestra opinión en esta entrevista. Pero yo soy un periodista musical durante muchos años. Ah, musical. Ah, vale, vale. Vale, ya vamos afinando, musical. Estuve muchos años en Marca, además su padre fue... Yo sé quién es. Yo sé quién es, por supuesto. Cordador. Yo sé quién es, por supuesto, pero a mí esas cosas me indignan. ¿Has oído el lobo en Bené París? Yo, por supuesto, sé quién es. Ah, vale. Y, por supuesto, he leído el Marca toda la vida, como he leído otros periódicos. Sé quién es. Pero a mí me indigna que personas que tienen su historia como periodista sean capaces de escribir esto. Me indigna. ¿No te gustaba Plásticos y Cibelius? Creo que es que igual le ha pasado como una broma de Escolar. Igual le han falsificado el nombre. Y lo ha escrito otro. No sé. Paco, tú le quieres defender, Paco. Es que Julián tiene un tono provocador. Siempre busca la provocación. Y eso, cuando das la vuelta de tuerca a la provocación, puedes interpretar perfectamente. Y es justo que puedas interpretarlo. Hombre, llamar cacique a Messi. Pero hace una comparativa. Yo no estoy de acuerdo con que ya me he indocumentado el fútbol europeo al Tata Martino, porque Gerardo Martino, entre otras cosas, ha jugado en el Tenerife. O sea, que conoce perfectamente el fútbol. Y el fútbol es un lenguaje universal. Pero comprendo en qué escenario se mueve el cortador de césped, Julián. Y es un tipo que escribe para provocar. Pero es muy fácil. Fundamentalmente lo ha provocado prácticamente siempre. Sobre el Real Madrid del año pasado, sobre el Barcelona... Simplemente, me permite, fui su chico de prácticas cuando empecé yo en esta... Fecario. Fecario suyo en el diario Marca. Y en cuanto a lo de cacique de Messi, gracias a Paco García Caridad, que se lo escuché, me he leído un libro absolutamente asombroso y recomendable, de los mejores que he leído. El misterio Messi. De Sebastián Fez. Sensacional. Buenísimo. Sensacional. Y te desvela, te desvela misterio. Pero Julián, Julián, no escribió. ¿Y ya? No, no, de... No, me refiero sobre lo de cacique de Messi. Pero tú dices que fuiste becario de Julián. Sí, yo fui becario de Julián. Yo no puedo tener quejas, los tiempos de Pablo Porta, me metió, me enseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre el cacique de Messi, que de verdad, que leamos muchas cosas. Y que leamos cosas que sean verdad, si puede ser. Si puede ser, no mal. Yo desde el mensaje por teléfono, desde el mensaje en el móvil, la guardiola, diciendo, veo que ya no me quieres nada y que tu amor es Ibrahimovic, a mil cosas, tampoco Messi es el santo que queréis colocar en Barcelona. Es muy buen libro. No, pero quizás hay muchas mentiras. No, porque hay gente de su entorno de cuando estuvieron de pequeño que no quieren saber nada de ellos y se quejan desde Rosario. A ver, un momentito, tenemos uno del tema este del asiento. Sabéis que los niños de menores de 7 años no pueden entrar en el Camp Nou gratis, no pueden entrar. Ahora les pagas una cuota, ¿no? Y así el niño puede estar en la falda del papá o la mamá, pero pagando. No, no cobrarán, no. No ha dicho el Barça que no va a cobrar para menores de 8 años. Ah, es que yo había oído que eran 50 euros por temporada. No, lo único es que, es que es verdad, que eso yo lo aplico al Santiago Bernabéu, o sea, el Barça no está inventando nada. Es el Madrid si lo aplica. Pero vamos a explicar, explicamos Kim, explicamos un poquito de qué, Dolor. Oye, qué va esto. Tras enfadar a niños y padres por la polémica decisión de prohibir la entrada a menores de 7 años al Camp Nou si no pagaban su localidad, el Barça ha intentado buscar alternativas para disimular la medida. Y lo cierto es que la solución es tan complicada de explicar como de entender. Quizá por eso el vicepresidente Jordi Cardone ha tenido que invertir una hora de rueda de prensa para dar explicaciones. Intentaremos resumirlo en pocos segundos. Niños menores de 8 años que sigáis despiertos a esta hora, podréis ir al Camp Nou sin pagar entrada. Pero no será fácil. Tenéis que cumplir lo siguiente. Primero, tienes que ser socio, o que lo sea tu padre, o tu abuelo. Se ha acabado el chollo del tío o pariente lejano que es socio y te acompañaba al fútbol. Segundo, cuando quieras ir a un partido a reserva con antelación. El club garantiza un mínimo de 3.000 entradas en los partidos de las 12, de las 4 o de las 6, pero se darán por orden de solicitud. Si se llena el aforo, te quedas sin entrada. Y tercero, olvídate de conseguir entrada gratuita para ir a los partidos grandes. Ni contra el Madrid, ni contra el Atleti, ni en ninguna eliminatoria de Champions, ni en la semifinal de Copa, ni en la Supercopa. Ah, y el de esta temporada contra el Español, solo si eres socio. Resumiendo, solo podrás entrar gratis si tu padre o tu abuelo te acompañan a ver un partido que no sea de los grandes y no se acaben las 3.000 entradas que te garantiza el club. No es de extrañar que después de esta solución a medias veamos a Rossell discutiendo de esta manera con el jefe de comunicación. La medida se ha comunicado tarde y mal. Han intentado rectificar, pero pocos la entienden ni tras este vídeo y la conclusión es clara. En el Camp Nou habrá menos niños. Bueno, pues ahí está. Sabes cómo va la cosa. A ver, Irene, mensajes. Vámonos, venga. Últimos mensajes para acabar. La pregunta de esta noche ha sido si el árbitro ha acondicionado, lo ha matado, ¿no? Se ha cargado el encuentro. Bueno, por ejemplo, Kielini dice expulsado, Kielini ha expulsado justamente. Injusto ha sido que Vidal sigues en el campo. Hablad de eso, que ha estado todo el partido dando patadas. Él hoy decía, ayer Vidal hacía teatro, hoy cristiano. Seguimos con la campaña culé antes del clásico. Un móvil, ¿me decís? ¿Qué molesta? ¿De quién? ¿Irene? ¿Algún móvil que tengáis cerca? No, a mí no, porque no, no. El móvil de Irene, el que molestaba, ¿correcto? El de Irene. Irene está empezando. Siempre lo tengo aquí, nunca molesta. Nunca más. Irene, ahí que se te vea muy bien el móvil, mira qué móvil tan bonito. Mira qué decorado. ¿Qué dibujo es este? Este es un artista americano. Es que no sé ahora mismo el nombre, pero es muy bonito, ¿verdad? Ah, mira. Bueno, esto, la espuma, ¿no? Esta que hay por ahí, ¿cómo se llama? Está toneado. Bueno, prosigo. Dice, otros espectadores dicen que Cristiano hubiera quedado solo ante el portero. Bob Esponja era, Bob Esponja, sí, eso. No, no era. Bob Esponja, ¿no? ¿Qué dices? No, es un artista de orquino, ¿no? Parecía, no, espuma. Bob Esponja, me sonaba igual. Que hace la esponja con la espuma. Venga, vamos a ver. En la bañera, claro. En la bañera. Está en la bañera, Calamardo, efectivamente. Vamos, Irene, por favor. Venga, a ver. Dice que Cristiano hubiera quedado solo ante el portero y no hubiera fallado. Dice, pregúntenle a Willy Caballero. Y acabo con mensajes hablando de Benzema y de Morata. Dice un espectador que a Benzema solo le han dado oportunidad a los entrenadores, porque el público lo ha matado desde el principio. O sea, es injusto. Oscar, sin embargo, se pregunta, ¿perderá a Benzema, pero aún se puede perder más? Hugo dice, son tres años esperando las rachas buenas. El crédito de Benzema ha llegado a su fin. Y el último mensaje lo envía Andrés. Y dice, a todos los chavales nos encantaría que nos dieran puestos de presión. Pero sirve bastante bien en general como excusa. Nacho, tenemos los cinco finalistas ganadores del reto Wilkinson. Todos tienen ya una Hydro 5 que se van a llevar. Estos son los cinco campeones. Los vamos viendo poquito a poco. Vamos a ver. Y luego tendrá que haber uno que gane y capitane en nuestra web. www.pelota.es Venga, el primero de ellos. Vamos para allá. Ahí está. El Madrid habla cristiano. Gonzalo dice que está muy bien jugado. Sí, está bueno. Más bajo nuestra filosofía. ¡Numberto! Ahí estamos. Segundo de ellos. La Vecchia, si llora. Porque hoy han estado lloroncillos. Si llora. Está bien. Muy bueno. Bien que si llora y si llora por las quejas. Han estado lloroncillos hoy los juventinos. Venga, una más. El tercero de ellos. Y los lombardos. Cristiano da la cara. Está bien. Está mal. Porque le toca la cara con el golpe. Y le expulsan a la cara. Y porque Manny le dan la cara. Y además da la cara con los goles. Y por los goles también. No está mal. Muy malo. ¿Malo? Cris. Otro más. Cristiano teatrero sería mejor. Pesadilla en el teatro de los sueños. Por la Real Sociedad, claro. Sería un buen titular para la Real también, sí. Sí, sí, sí. Y quinto y definitivo. Todos tenéis maquinilla, recordadlo. Convence más Morata. ¡Qué bueno! ¡Este es muy bueno! Yo votaría entre el segundo y el quinto. Yo la vequia sí llora. ¿La vequia sí llora o vence? O convence más Morata. Convence más Morata. A ver, ¿quién es este? Paco también, tú. Sí, también. ¿También? Yo también, sí. ¿También? ¿Manolete sí? ¿Álvaro? Yo la vequia. La vequia. Yo también la vequia. Yo convence más Morata. Antonio. La vequia. La vequia. La vequia también, Nacho. Yo la vequia. Yo vence más Morata. ¿Estamos empatados? ¿Gana la vequia? No, no, empatados. No, no, empatados. No, no, empatados. No, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco. No, pero voto de calidad mío, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voto de calidad mío. Yo he votado ahora la vequia. Porque yo es empato. Que no, que no, que es 6-5, que no hay empate. ¿Quién ha ganado? La vequia sí llora. ¿Vale? ¿Qué no sabéis contar? Pues se confirma que la vequia sí llora ha ganado. La vequia sí llora. Por tanto, arroba Miguel11MS. Aparte de la Vikings, son capitaneas nuestra web. Eso sí, los cinco que ganáis, la Hydro 5, os vais a llevar de todas las maneras todos los besos. Venga, tomad. De suaves, me enamoré de ti. ¡Ay, cómo afeita, cómo afeita! ¡Ay, cómo afeita! ¡Ay, cómo afeita! ¡Asando, tomad el cano con el palo! ¡Vamos, le vamos a rasurar! ¡Cógele! ¡No, no, no, no! Por favor, acabo de empezar con esto. ¡No, a favor! Por favor, los titulares de mañana en la prensa dicen esto. La prensa. Hay que llevarse a un... Diario As. La federación, ya se teme que Diego Costa elija Brasil. No te enfades, el titular de las... Si no se compromete por escrito, tendrá que ir con Escolar y si le llama. Mira, ya se va de costa a costa. De costa a costa. Ve el juego 24 minutos y no hizo nada apreciable. El Madrid sigue sin convencer, pero tiene los octavos a mano. Cristiano siempre está ahí. Es lo que decía la celebración. Pobre Ben, que os llaman al lado otra vez. ¿Cómo? ¿Qué? Pobre Ben también, qué palo, ¿no? Este sí que tiene una presión brutal. Sí, la verdad es que la presión es importante. Ayer dijo Cristiano, dejarle en paz un poquito. A ver, marca infalible. Cristiano, 7 goles en Champions. Lanza al Madrid a octavos, 3 de 3. Y al Clásico. Sport, no pares Messi. Estamos con muchas ganas, dice. Coleccionista de goles. Si marca el sábado, se convertirá en pichichi histórico de los clásicos. Que ahora comparte con Di Estefano con 18 goles. Mundo deportivo, Forza Messi. Leo también apoya a Viranova y pide un camnou a tope para recibir al Madrid. Piqué, duda para el sábado. Deportes de la Gaceta, disparando hacia octavos. Disparado. Disparado. El Madrid vence sin alardes a la Juventus con un doblete de Cristiano y en carril en su pase a la siguiente ronda. Los italianos irritados con el árbitro. Y el esplendor de Diego Costa oscurece a Villa. Y en la página web puntopelota.es tenemos ya el titular colocado. Mira que rápido tú, Luis. Eso es, velocidad pura. No hay nadie más rápido que puntopelota.es. Y ahí está. La bequia sí llora después de la victoria del Real Madrid ante la Juventus con esos dos goles de Cristiano Ronaldo. Pues se ha llevado el titular del reto Wilkinson. Y hemos tenido opinión en puntopelota. Tomás Roncero que ha hablado de la polémica. La roja para Chiellini es clarísima. Por el contrario, Paco García Caridad dice que el árbitro se ha cargado el partido. Nacho Peña, una vez más. El madridismo se le canta por Morata. Esa encuesta en la puerta 55 del Santiago Bernabéu. Y yo anoche en el chiringuito, en Twitter ya sabéis, arroba el chiringuito TV, prometía un nuevo capítulo. Pues ahí está. Un mini-mou para Siro. Un muñeco. ¿Quién se lo ha regalado? ¿Qué va a hacer con él? Ya sabéis. Os metéis y lo veis. Muy bien. Chiringuito, arroba el chiringuito. Venga, la pregunta de hoy era a raíz del comentario de Llorente, apoyado por Paco García Caridad. Si el árbitro se había cargado el partido, lógicamente en favor del Madrid. Pues según el 65,3 no se lo cargó, según el 34,7 sí. O sea, con el factor corrector estoy ganando. Sí, sí. Consórate con la derrota, está bien. Con el factor corrector. Que te voy a escuchar el sábado. El árbitro se cargó el partido. Y mañana viene François Gallardo. Tiene notición, dice que es la leche. Mañana. Y no sería fácil de aguantar un día más. No voy al catre sin mi debate. Pasión, humor, verás. Pierdas nota, punto, pelota. Deporte y de verdad. Enterándome de todo lo que pasa. Y pasa, pasa y pasa, pasa y pasará.